Ricardo Salinas Pliego dice no tener dinero para pagar a tenedores de bonos los millones que les adeuda. Me complace saludarte a través de Citevende, somos un medio disruptivo, independiente, alternativo e inclusivo. Queremos brindarte información única y fomentar tu participación sin restricciones en los comentarios. TV Azteca ofreció un pago inicial de 45 millones de pesos y una combinación de extensiones de 6 y 8 años en las fechas de vencimiento de los bonos. La empresa dirigida por el magnate mexicano de la televisión, El Comercio y la banca, Ricardo Salinas Pliego, anunció el martes que no logró llegar a un acuerdo con los tenedores de bonos en los Estados Unidos a quienes se les adeudan decenas de millones de dólares en pagos vencidos. La empresa de televisión de Salinas Pliego, TV Azteca, emitió un comunicado el martes, indicando que necesitaba una reestructuración de los bonos que vencen en 2024 debido a la mala situación financiera. TV Azteca afirmó que había estado en mediación ordenada por un tribunal estadounidense con los tenedores de bonos desde septiembre, pero ese proceso concluyó cuando las partes no pudieron llegar a una resolución consensuada. Según el comunicado, el conflicto involucra aproximadamente 400 millones de pesos en bonos, con alrededor de 105 millones de pesos en pagos vencidos. Salinas Pliego muestra vida de lujos en redes. Esta situación es inusual para Salinas Pliego, quien con frecuencia utiliza sus redes sociales para regalar dinero o mercancía, y publica fotos mostrando su estilo de vida lujoso, con yates y vehículos costosos. También suele publicar cadenas de insultos dirigidos a figuras políticas con las que no está de acuerdo. Según el comunicado de la empresa, los tenedores de bonos querían que se les pagara 105 millones de pesos al llegar a un acuerdo, a cambio de una reestructuración que otorgaría una extensión de 6 años hasta 2030 para el pago completo. TV Azteca ofreció un pago inicial de 45 millones de pesos y una combinación de extensiones de 6 y 8 años en las fechas de vencimiento de los bonos. La empresa afirmó que se vio afectada por la pandemia de coronavirus, una disminución en la publicidad, el continuo deterioro de la industria de la radiodifusión y la economía de México, así como presiones adicionales sobre las capacidades de generación de efectivo de la empresa. Nada de eso se reflejaba en las publicaciones de redes sociales de Salinas Pliego, donde la semana pasada publicó que aprovechamos el fin de semana largo para hacer un viaje a la ciudad de Nueva York, para ver qué comprar en las subastas de arte. También publicó videos de un yate y un avión privado, escribiendo que bonitas son las frutas de mi trabajo. Para celebrar el trigésimo aniversario de TV Azteca, ofreció regalar una mansión y autos de lujo. Salinas Pliego, que se describe a sí mismo como poseedor de bitcoin, empresario, libertario, ha desarrollado un seguimiento en las redes sociales por sus ataques incendiarios a figuras políticas y públicas. Ha tenido desacuerdos con el gobierno y critica con frecuencia a una diputada del partido gobernante en México, burlándose de su peso y llamándola cerda. Te animamos a suscribirte, activar notificaciones, dar me gusta y compartir el video con al menos 10 personas para apoyarnos. Expresa tu cariño usando el icono del corazón con signo de pesos. Estamos abiertos a tus sugerencias y deseos para futuros temas. Tu opinión es fundamental. Agradecemos tu continuo apoyo.